Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema será el peine y los diferentes tipos de tijeras. Comencemos diciendo que el peine es una herramienta muy conocida y empleada tanto a nivel personal como profesional. Se utiliza en todas las técnicas de peluquería ya que siempre debemos peinar y ordenar el cabello. También porque nos ayuda a controlar el cabello mientras hacemos un corte. Desde la prehistoria hasta nuestros días, la fabricación de esta herramienta ha respondido a la auténtica necesidad de peinar, asear y embellecer el cabello. En las imágenes podemos ver un peine de bronce fabricado entre el año 1800 a.C. También un peine realizado en hueso del siglo IV, un peine en marfil correspondiente a la Edad Media del siglo XIII y un peine en caray con estuche para el peinado de pelucas del siglo XVII. Pasemos ahora a los diferentes tipos de tijeras. La tijera es y ha sido el principal instrumento de corte y está compuesto por dos hojas de acero con filo en una parte interior cruzadas y articuladas en un eje y sujetas por un tornillo de modo que al cerrarlas pueden cortar lo que se ponga entre ellas. En la imagen podemos ver dos tipos de tijeras que corresponden al siglo XIII y al siglo XVII. En cuanto a las partes de las tijeras tenemos la hoja, el plano, el filo, el empalme, la varilla, el ojo y el reposadedo. Hablemos de cada una de ellas. Las hojas son la parte que abre y cierra de la tijera. La longitud y el grosor varía de unas a otras. Planos se encuentran en la parte interna de la hoja, tienen forma cóncava para que al cerrarlas solo puedan tocar en un punto. Filo, este elemento es fundamental para la tijera ya que es lo que secciona el cabello. Se encuentra en los bordes internos de la hoja. Empalme, es la zona de unión de las dos hojas que se sujetan mediante un tornillo, lo que hace posible la abertura y cierre de las tijeras. Ojos, son los anillos por donde se introducen los dos dedos, anular y pulgar, para sujetar la tijera. Varilla, es la zona que queda entre el tornillo y los ojos. En algunas tijeras también podemos encontrar una prolongación en el ojo del anular para descansar el dedo meñique. Esta prolongación la llamamos reposadedo. Pasemos a hablar de los materiales con que fabrican las tijeras. Generalmente las tijeras las fabrican de diversos materiales, como pueden ser el acero, en diferentes aleaciones, el cubalto, etc. Algunas las trabajan también con láser, para que sus hojas adquieran dureza y mayor precisión. En general las tijeras más utilizadas son las de acero inoxidable, por ser las más asequibles y funcionales. Veamos ahora los tipos de tijeras. Las tijeras se clasifican principalmente por la forma de su filo. Podemos encontrar con filos rectos y filos dentados. Veamos cada una. Las tijeras con filos rectos son las más empleadas. Tienen los dos filos de sus hojas en forma recta y se utilizan en todo tipo de trabajos. Permiten cortar todos los cabellos de una mecha a un mismo nivel. Actualmente las tijeras no necesitan afilarse. Aquellas que lo requieran se harán siguiendo las instrucciones del fabricante. Y tenemos las tijeras con filos dentados. En cuanto a este tipo de tijeras podemos decir que sus hojas poseen unas hendiduras en forma de dientes y se utilizan para reducir el espesor del cabello. Según sea la separación de los dientes eliminará mayor o menor cantidad. También tenemos algunos casos especiales de tijeras como lo son las tijeras de filos mixtos o detallista. Que es una tijera que tiene un filo recto y otro dentado. Y es por tanto una combinación que une la principal característica de cada una de las tijeras que se ha explicado anteriormente. La recta y la dentada. También tenemos la tijera curva en donde sus hojas están ligeramente curvadas y se suelen utilizar para realizar los contornos de la nuca. Ahora vamos a cómo elegir las tijeras. Siempre elegiremos las tijeras en función de Uno, el tamaño de nuestra mano Y dos, la técnica que deseemos aplicar. Es decir, para trabajar sobre peine las tijeras deben ser más grandes. Y segundo, según la técnica que deseemos aplicar. Como por ejemplo, cuando trabajamos técnica de peine sobre tijera debemos usar unas tijeras más grandes. Veamos los cuidados de las tijeras. En cuanto a sus precauciones de uso debemos cortar con ellas solo cabello para no mellarlas. Debemos evitar las caídas ya que éstas se pueden desequilibrar o despuntar. Y debemos evitar guardarlas en el bolsillo. En cuanto a la limpieza y desinfección debemos lavarlas y esterilizarlas a alta temperatura. Puede ser en autoclave o en esterilizadores de vapor de agua, de bolas, etc. Y en cuanto al mantenimiento debemos guardarlas bien secas. Debemos también engrasar el tornillo de vez en cuando. Y también si requieren afilado, seguir las instrucciones siempre del fabricante. Hablemos ahora del efecto del corte según el filo y la posición de la tijera. Según este aspecto tenemos dos formas de corte o sección de la fibra capilar. Para esto es importante recordar que texturizar o modificar textura hace referencia al cambio del aspecto externo de la superficie del cabello cuando utilizamos una determinada técnica o una determinada herramienta. Comencemos hablando del corte con la tijera de filo recto. Y podemos decir que este filo permite cortar las mechas con un golpe seco de la herramienta de dos formas. Número 1. En posición recta o inclinada con el cabello en su caída natural. En este caso la tijera de filo recto en posición recta crea una textura uniforme. Número 2. En posición recta o inclinada con el cabello proyectado. La tijera de filo recto en posición inclinada crea una textura irregular y teja el cabello con la punta más afinada y con mayor movimiento. Pasemos a hablar del corte con la tijera de filo dentado. La característica principal de esta tijera es que cuando hacemos un corte produce ligeras desigualdades que pueden ser mayores o menores dependiendo de la separación de los dientes de la tijera que estemos usando. La podemos utilizar con dos fines. Número 1. La podemos aplicar igual que la tijera recta. Con el cabello en su caída natural o proyectado y con la tijera en posición recta o inclinada. Pero en este caso la línea de corte no es recta sino quebrada. Lo que da mayor movimiento al cabello. Número 2. La podemos usar para reducir el espesor del cabello. Esto lo aplicamos en ciertas zonas como raíces, medios o puntas y es lo que llamamos entresacado. Además de la técnica de entresacado, las tijeras con filos dentados las podemos usar para cortar líneas de contorno. En este caso el efecto de la línea de corte es quebrada e irregular y crea un mayor movimiento que la tijera de filo recto que corta todo el cabello al mismo nivel. Veamos ahora las posiciones de los dedos en el corte del cabello. Número 1. Veamos las posiciones con relación a la tijera. En esta imagen tenemos la palma de la mano hacia la tijera que es la que aparece en la mayoría de los casos. En esta segunda imagen lo vemos con el dorso de la mano hacia la tijera. Esto lo usamos cuando hacemos una proyección perpendicular del cabello, también cuando hacemos incrementos en la nuca y también cuando se hacen cortes deslizantes en melenas largas. Número 2. Posiciones paralelas. Aquí tenemos paralelas al cuero cabelludo cuando proyectamos el cabello a 90 grados. Tenemos paralelo al suelo en los cortes de caída natural y tenemos paralelo a la línea de corte que es la que usualmente usamos. Número 3. Posiciones perpendiculares. Así pues podemos tener perpendiculares al suelo que es cuando la línea de corte lo es también. Tenemos perpendiculares a la línea de corte que usamos en algunos desfilados. Y número 4. Tenemos posiciones oblicuas al suelo cuando la línea de corte lo sea también y oblicuas a la línea de corte cuando se hacen dentados interiores. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.